amable audiencia de sbc noticias hoy estamos aquí en el parque arqueológico del municipio de san agustín en el sur del departamento del huila este sitio donde estamos específicamente en este día viernes 29 de diciembre de 2023 se llama la mesitas necesita porque aquí se guarda un vestigio arqueológico consistente en diferentes tumbas donde enterraban a sus muertos esta cultura surcolombiana que le llamamos surcolombiana porque hoy sabemos que se llama colombia pero tiene más de tres mil años de antigüedad de la existencia de estas personas que poblaron en esta región y que por supuesto no conocemos realmente su figura no conocemos ni su estatura ni su contextura ni de que se alimentaban tampoco pero hoy estamos aquí de visita estamos con mi hijo santiago júnior que está aquí también para darles a conocer a ustedes esta importante riqueza arqueológica que existe aquí en el sur del departamento del huila en colombia para que las personas que quieran visitar a este importante lugar pues lo hagan todos los días está abierto al público es una maravilla así como hemos mostrado varias veces cuatro oportunidades que hemos estado en machu pichu también pues podemos mostrar estas bellezas arqueológicas como las que hemos visto en el méxico en varias oportunidades que hemos estado acá y también las mismas reliquias que encontramos allá en el norte de guatemala allá donde estuvimos hace ya varios años mostrando la cultura maya que es otra de las culturas que hace parte de nuestra américa latina pues hoy visitamos aquí el municipio de san agustín esto queda al sur del departamento del huila muy cerca donde está el nacimiento o el origen del río magdalena el río la magdalena también el río cauca el río caquetá que es una verdadera esponja del macizo colombiano aquí se puede ver la magnitud de la belleza de este lugar donde ustedes pueden contemplar diferentes monumentos arqueológicos diferentes culturas de cada una de estas caseticas contiene tumbas contiene también estatus una verdadera belleza arqueológica que se puede apreciar aquí en esta región vamos a avanzar aquí hasta donde está un verdadero santuario de lo que es la cultura arqueológica arqueológica que se conoce que es conocido como san agustín pero que la cultura por supuesto seguramente no se llama allí en términos etimológicos se llama uyumbe esta cultura que encontramos en colombia aquí en el sur del departamento del huila para sbs noticias santiago villarreal en compañía de santiago júnior hasta pronto desde otro de los lugares de américa latina